En La Voz de Guanacaste hemos producido por casi más de dos años a Nosara, un boletín quincenal que explora los desafíos y particularidades de este distrito costero. La Voz de Guanacaste nació en esta comunidad y por eso sentimos que compartimos una historia bastante grande. Por eso en 2020 nos preguntamos cómo podríamos retribuirle a esta comunidad que desde siempre nos ha apoyado. Y así nació este boletín. Y desde entonces hemos contado historias desde la época precolombina y los inicios de Nosara hasta casos de corrupción en la zona y casos de agresiones sexuales en fiestas de la playa en la comunidad. Han sido dos años de cobertura imparable y de esa forma nos dimos cuenta que Nosara no solo representa los problemas de su propia comunidad, sino de otras zonas, principalmente costeras, de Guanacaste y hasta del país. Aunque el boletín comenzó como un proyecto de suscripciones pagas, decidimos convertirlo en un producto gratuito para que las personas de Nosara y de otras comunidades que comparten similitudes puedan tener acceso a esa información sin tener que pagar nada. La información la producimos con muchísimo amor, rigor y cuidado. Por eso este es un gran paso para todo el equipo. Queremos financiar el proyecto con colaboración de negocios locales que quieran anunciarse o aliarse con nosotras, pero también de personas como vos, que siempre nos apoyan y creen en nuestro periodismo sin impacto. ¿Nos querés acompañar? Suscríbete gratuitamente al boletín y apoyanos en nuestros canales habilitados para donaciones. También podés escribirme a mi correo yamlek arroba voz de guanacaste punto com. Gracias desde ya y espero que podamos seguir trabajando juntos para contar a Nosara. ¡Gracias!